Era nuevo, vamos a recordar a los golpes y bueno, ustedes se acuerdan que en aquella época de mi adolescencia cuando se terminaba el amor le decían, pero yo nunca te había olvidado te había recordado hace tiempo bueno, los golpes le llevaron una canción que decía más o menos así, maestro y bueno, los golpes le llevaron una canción olvidarte, mi vida y vuelvo contigo olvidarte, mi vida olvidarte, mi vida y vuelvo contigo olvidarte, mi vida si tú me subieras aquí, soy caída pero sí olvidarte, mi vida y vuelvo contigo olvidarte nunca y si alguien al bajar el tiempo en algún recodo de mi sola vida si tú me subieras me subieras regresar conmigo te lo recuerdo y si me lo pides volverá y te lo perdí pasarán los días y pasarán los cambios las ilusiones podrán ser mi vida pero sí olvidarte, mi vida olvidarte, mi vida y vuelvo contigo olvidarte nunca otra primavera y a mí olvidarte, mi vida y a mí olvidarte, mi vida y vuelvo contigo olvidarte nunca y a mí olvidarte nunca nunca muchas gracias por los silencios muchas gracias por los aplausos olvidarte nunca en el éxito de los golpes a nuestro estilo y tenían los músicos y la música importada pero que era linda y se pegaba en el corazón de los argentinos en este caso va a traer Leandro a su estilo ¿no?